Son cerca de 380 personas las afectadas por esta irregular situación donde una de las involucradas desempeñaba labores como ayudante del diputado Gonzalo Arenas quien tras estos hechos fue desvinculada de sus labores Sin embargo se realizó una reunión la noche de este martes donde la gente mostró su molestia y se produjeron momentos bastante tensos donde quienes son indicadas como culpables fueron encaradas por los afectados El alcalde de Angol y la concejal demandante se hicieron presentes en esta reunión No es una cifra menor, sobre todo cuando se trata de personas de muy escasos recursos que peso a peso van juntando para poder tener, concretar ese sueño de tener su casa propia Bueno, ellos han estado trabajando, vamos a revisar los listados Vamos a poder formar una comisión revisora de cuentas para que determinemos realmente cuántos son los montos de lo que se adeuda Aquí se habló de 25 millones de pesos, pero no tenemos ninguna claridad respecto de cuántos son La molestia de las familias afectadas es evidente y cada día que pasa esperan que esto se solucione pronto y que sus dineros sean devueltos Nosotros lo que queremos es cuenta, que se nos entreguen nuestra plata de las 100 mil pesos que se haga una auditoría en los libros, que se vea que realmente la gente está inscrita porque no sabemos si estamos inscritos o no estamos inscritos Son 117 mil pesos que cada una de las familias entregó para esta irregular postulación para lo cual se realizaron algunos beneficios adicionales Una conocida conductora de un programa matinal de radio, que también ha sido afectada por esta situación se mostró muy molesta Somos 380 familias, el cual cada familia entregó un monto de 117 mil pesos aproximadamente a la presidenta del comité, éramos dos comités y ninguno de los dos estaba en la plataforma de postulación por el tema de que jamás hubo un peso para iniciar la postulación O sea, esas platas nunca estuvieron Y a lo largo de 6 años, beneficios y cuotas y no hay nada de plata ¿Cuánto es el monto que se aportó? Solamente en terreno son más de 44 millones Lo que más preocupa a las familias afectadas es que no hay respuesta clara con respecto a los dineros y esperan confiados en que la justicia pueda favorecer a estas cerca de 380 familias que quedan a la espera de su casa propia ¡Gracias!